hola amigos de youtube estoy aquí en la ciudad de cartagena hoy tengo un nuevo vídeo ha llegado este j7 prime un j7 que me lo trajeron porque no enciende realmente lo tengo porque no enciende no hace absolutamente nada me dio para ir a la pantalla y bueno vamos a hacer esta revisión hola hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de el cementerio del portátil hoy estoy aquí y les tengo un j7 prime g610 m bueno en este equipo me lo trajeron porque no está aprendiendo a pesar de que tiene el display roto pues la dueña me dice que estaba encendiendo normal y de repente se quedó sin funcionar sin dar imagen y sin nada voy a hacer la revisión voy a desarmarlo aquí tengo mi plancha de calor y voy a calentar la parte del display para removerlo más fácilmente ya que este display solamente viene pegado en la parte frontal tengo una plancha la tengo en 100 grados una plancha especial para este tipo de trabajo de servicios técnicos se la recomiendo encima de la parte metálica no sé si alcanzan a ver tiene una parte de caucho que no deja que se queme el display si está bueno en este caso bueno voy a hacer el desarme de este equipo ya que mi objetivo es desarmarlo no sé en el momento que lo estaba desarmando no sabía si el display estaba todavía bueno estaba malo en caso de que estuviera bueno este display se le podía cambiar el talco encima y lo ponía lo podía poner 100% funcional ya cuando estoy haciendo el audio pues ya aquí sé que el display está malo pero de todas maneras lo hice con toda la delicadeza porque en el momento que lo estaba haciendo no sabía si el display estaba bueno estaba malo aquí estoy haciendo este procedimiento en caso de que el display estuviese malo me tocaba cambiar el display y me tocaba cambiar el display y bueno reemplazar el display que lo voy a hacer más adelante también a pesar de que el display esté malo este equipo no estaba encendiendo cuando le ponía un cargador no reaccionaba le ponía el cable usb no reaccionaba cuando le presionaba el botón de encendido el método de los tres botones de volumen abajo home y power tampoco me estaba funcionando o sea el teléfono estaba totalmente muerto como lo digo en un vídeo anterior de un j5 o como tengo también en otro vídeo de mi canal de un j7 qué sucede con esto que entonces en caso de que el método que tengo en los vídeos anteriores no les funcione ya les toca hacer todo este proceso que voy que voy a hacer aquí en este vídeo que es desarmar equipo y despegar la batería despegar que debe ser que el voltaje de la batería está tan bajo que ningún cargador alcanza a subir el voltaje de la batería a 3.8 que es lo normal para para este teléfono bueno como verán en el vídeo ya estoy usando cartas de naipe estoy usando unas cartas unas barajas para ir despegando poco a poco y suavemente el display sin dañarlo o sin romperlo como verán tengo el 7 de trevor ahí ya que este teléfono es un j7 prime pues cogí el 7 y ya que también el j5 prime también se hace de la misma manera de la misma forma hay que hacer este mismo procedimiento también tengo el 5 de trevor bueno necesitan una herramienta un pequeño chiste ahí para salir de lo convencional necesitamos una herramienta bastante plana lo más delgada posible en este caso pues es una herramienta que vende baku que es muy buena es bastante delgada y me sirve normalmente todo este procedimiento pues debiéramos hacerlo con la misma con la misma carta hasta arriba lo que estamos viendo en este momento el corte de la goma lo que estamos haciendo es cortando el pegante o la goma que tiene el display en la orilla bueno y aquí el resto del procedimiento les voy a dejar un poquito de música la parte de la goma lo que estamos viendo en el océok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que irle dando un poco de calor para ir aflojando la goma Aquí le introduzco esta herramienta para que no se me vuelva a pegar Y vaya aflojando A medida que le voy dando calor aquí en la plancha Él se va aflojando el display y va saliendo poco a poco Hay que irle dando calorcito De una herramienta excelente Y en grado subido ¡Suscríbete al canal! 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 suscríbanse, denle la campanita para que les llegue cada vídeo y hagan preguntas aquí abajo en los comentarios, cualquier cosita, cualquier detalle, lo que necesiten sobre J5 Prime y J7 Prime J7 Prime